A Salvatore Mancuso le dio la pálida para declarar en proceso Uribe. Aplazaron diligencia. Hasta el momento se sabe que el exjefe paramilitar tiene una virosis que lo ha afectado durante los últimos días y no le ha permitido ir a otras diligencias. La Fiscalía tenía todo listo para escuchar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la mañana de este martes. Su misión era declarar en medio del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación a testigos. Sin embargo, la diligencia no se pudo realizar porque Mancuso se enfermó. Las expectativas estaban sobre la mesa hasta que se conoció que el exjefe paramilitar tiene problemas con su salud desde la semana pasada, por lo que en la entrevista que decretó el ente acusador como parte del material probatorio que se podría usar en contra del exmandatario se tendrá que reprogramar. Lo que se sabe hasta el momento es que Mancuso estaba bastante afectado por una virosis que contrajo. Por esa razón esta semana no ha asistido a ninguna diligencia judicial de su agenda. La diligencia inicialmente estaba preparada para realizar la simple esencia de los abogados defensores de las víctimas. En una carta conocida por el colombiano aliado del pulso, abogado de Miguel Ángel de Río, defensor de Yanira Gómez y el jurista Reynaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, solicitaron ser oportunamente informados para participar en la diligencia. Hemos tenido conocimiento de que usted tiene previsto realizar diligencia de entrevista al jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en una próxima fecha, en la actual procesal de la referencia. Conforme a lo anterior le solicitamos de ser cierto esto, que las víctimas y representantes de las víctimas que actuamos en el proceso seamos oportunamente informados para hacer presencia y participar en dicha diligencia. Se lee en la misiva. En diálogo con W Radio, el abogado de Río explicó que se enteró de la diligencia el pasado viernes 2 de febrero por medio de una fuente. Es decir, que no fue una notificación formal. Al enterarnos de esa eventualidad, queremos que Salvatore Mancuso nos notifique cuál fue la participación exacta de Álvaro Uribe Vélez con relación a la masacre del Aro y el asesinato de Jesús María Valle. Es decir, que esa intervención y declaración se haga de manera integral. Dijo de Río en el reporte coronel. Para el jurista, la estrategia sería volver a pedir una nueva preclusión. Además, recordó que el caso ya ha pasado por cinco fiscales y Villarreal, el nuevo funcionario encargado del caso, no haría una petición diferente a la preclusión. Villarreal es el quinto fiscal que tiene en su despacho el expediente contra el expresidente Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. El primero de ellos fue Gabriel Jaime, superior jerárquico del investigador actual. Jaime pidió precluir el caso, algo que fue negado por una juez de Bogotá. El proceso pasó al fiscal Javier Cárdenas, quien solicitó lo mismo, pero otra jueza en primera instancia y el tribunal de Bogotá en segunda rechazaron el recurso. Andrés Valencia Pajardo fue el siguiente, pero renunció a su cargo como fiscal alegando motivos personales y con ello se apartó de todas sus causas. Víctor Salcedo fue el antecesor de Villarreal, pero se declaró impedido porque en el pasado escribió una columna de opinión sobre el caso, en la que aseguró que la Corte Suprema vulneró las garantías de Uribe. La Fiscalía finalmente decidió citar a los abogados sin mayores inconvenientes. Sin embargo, De Río resaltó que era penalógica una situación teniendo en cuenta el tamaño de la declaración y la importancia de esta en el caso.